Mira que me ha regalado Silvanos Vámonos, eh Mira que guapo Vídeo patrocinado por Silvanos Esto incita para que luego me regalen más cosas Eso es Jeje, guay Bueno, estamos aquí en Valladolid Hola amigos de PlayJagger, primero Estamos aquí en el torneo de Valladolid con Barón Bob Elias Alex Me llamo Dani Yo me llamo Zurdo De equipo Golden Drag De Jager Heister Y Freelander Heister ¡Sambros! Y bueno, pues vamos a hacerle unas cuantas preguntas Vale ¿Cómo le contaréis a alguien qué es el Jager en una frase? Con una palabra, compañerismo Es un deporte de contacto Es Grima y Rugby Es la hostia Todo guapo para salir de fiesta Es un buen resumen Vale, ¿y por qué tienes que probarlo? Porque es muy divertido Me parece que es un deporte muy completo en líneas generales El nivel físico y de estrategia es muy, muy completo Es desestresante, pero que fibas Yo creo que es una oportunidad que tienes para probar deportes minoritarios Que no son los típicos deportes como el fútbol, el baloncesto, masificados Es un sitio para encontrar a gente bastante buena Porque no hay muchos prejuicios Hay gente de diferentes edades, géneros y cosas Y está bastante guay Para hacer que la gente socialice y coopere entre sí Me parece que es muy, muy, muy interesante Y puedes pegar a gente con palos legalmente Así que, ¿qué no querría probarlo? Dividencia legal y gratuita ¿Qué es lo que más os gusta del Jägger? Pues seguramente la oportunidad que me han dado de conocer gente nueva y poder hacer deporte de forma gratuita Lo que más me gusta del Jägger El pegar palos, el pegar palos es mi pasión Aparte del núcleo, el núcleo me gusta mucho El compañerismo que hay entre todos me gusta muchísimo Es algo que no había visto en otro deporte, la verdad La socialización, o sea, lo que es la amistad y el honor que tiene la gente en general, esos valores Y la competitividad, sin duda El compañerismo que hay al fin y al cabo Incluso puedes hacerte daño en algún momento con algún palo Siempre hay desgracias, pero siempre hay amistad Matar ¿Y lo que menos? La contraparte, el deshonor que igual puede producir algunos jugadores, algunos conflictos Pero bueno, por suerte no suele pasar Yo creo que lo único más difícil que tenemos ahora mismo es que al final el arbitraje se realiza por los propios jugadores Y lo cual acaba siendo un poco limitante para hacer un arbitraje de calidad Que podría ser con un futuro con un colegio de arbitraje en caso de que sea FN ¿Qué creéis? ¿Qué creéis que será del Jäger dentro de un año, diez años y cincuenta años? Dentro de un año y con optimismo, pues digo yo que los torneos se volverán a formalizar más Se volverá a haber más actividad Dentro de un año, pienso que será similar a cómo está la situación actual Pero yo creo que se irá apuntando más gente En un año, pues a ver si he empezado a montar los torneos Y en diez, yo creo que va a seguir un poquito igual No creo que vaya a haber mucho más cambio de momento Luego, dentro de diez años, creo y espero que se consigue ya un deporte oficial Dentro de diez años, creo que con suerte ya se podría quizás federar O al menos sea suficientemente popular dentro de los núcleos En diez años yo creo que sí que se puede llegar a ser un deporte ya federado Confederación federada Estaría muy bien eso Y dentro de cincuenta años, pues bueno Siendo muy optimista A saber, quizás deporte olímpico Pero bueno, siendo... Derrocamos al fútbol en cincuenta años No hay otra Pues no sé, igual nos hemos extinguido Pero si no, entonces ya igual es deporte olímpico Pobre deporte olímpico y yo... Yo me jubilo Yo soy feliz Si en cincuenta esto sigue vivo Yo creo que ya está federado y todo Y ya extendido En cincuenta años tener una barba que parezca el mismísimo Gandalf Con una silla de ruedas Dando lecciones a novatos Ese es mi futuro Sí, sí, sí ¿Dentro de un año con mascarilla o sin mascarilla? Eh... Yo creo que no Sin mascarilla Va a ser posible sin mascarilla O sea, es vuestra apuesta Sí, sí, cien por cien O sea, es decir, no obligatorias Pero sí opcionales Y entonces yo creo que todavía va a haber mucha gente Que preferiría seguir usando mascarillas Sin mascarilla Con mascarilla Sin mascarilla Hagan sus apuestas ¿Qué le dirías a alguien que nos está viendo y siente curiosidad por el Jägger? Juega al Jägger Que intente contactar con cualquier persona del núcleo más cercano en el que esté Y que se anima a probarlo Es súper divertido y tal Total Si no te gusta lo dejas y ya está Como cualquier otra cosa Probadlo, en serio O sea, probadlo O sea, ya sé que a vista puede parecer Uy, qué raro me da verbo probar Hasta que no lo pruebas no sabes lo bueno que es Y es súper barato Realmente cualquier otra hobby Es súper La mayoría son muy caros de empezar Y es que realmente no necesitas nada Con cualquier zapatilla en casa Y un chorro de piscina y un bambú Ya está, arreglado Juego para los pobres Si lo pruebas Te enganchas Encontrar un grupo y todo Es gente muy receptiva y todo O sea, me hace mucho la pena Benallager Benallager Link a Benallager ¿Qué tal llevas el reglamento? Bueno, yo hace tiempo que no me lo leo No, es broma 50-50 Es que he estado de exámenes Y acabo de empezar el curso Y pues ha estado ahí Bueno, excusas, lo siento ¿Qué tal llevamos el reglamento? Bueno, me lo leí ayer Así que digo yo que bien Hostia puta, me la tenía que haber leído Se había prometido a presidente, tío Creo que puedo dar un nivel de arbitraje Acorde al torneo La verdad, o sea Yo lo tengo un poquito más fresco Pero vamos Yo para mí es lo mismo No vais a publicar lo de que no lo sé, ¿no? Bueno, que lo sé, lo sé, lo sé Pero que no me lo he leído Te pixelamos la cara Justo solo en esta pregunta Te pixelamos la cara Muchas gracias Y tres consejos que le daríais a un novato Que no se caliente mucho la cabeza Que no se preocupe Que todos hemos empezado Todos No tienes que empezar sabiendo todo Luego también le aconsejaría Intentar mejorar físicamente Que tenga un mínimo de nivel Y luego que divertirse Divertirse Lo primero es Léete el reglamento Aunque sea de forma Un poco por encima ¿Vale? Es la base Lo segundo es No dudes En preguntar a alguien Que ya haya jugado Y la tercera cosa es Disfruta Que al fin y al cabo Estamos para eso Sí, por último Cuarto Absorbe como una esponja De cualquier cosa Ver vídeos Se preguntar a la gente Ver torneos De todo Absolutamente de todo Se puede aprender aquí ¿Y algo que quieras decirle Para acabar a la cámara? Que es muy guapo Me parece muy atractivo el cámara O sea que Que siga así toda su vida O sea que Que sí Es lo que diría Al cámara Carles Whisper Guapos De aquí A dos años Como máximo Esta camiseta Va a estar en el top 10 Mundial De Jagger Incluso El año que viene Nos vamos a presentar al mundial Y vamos a ir a ganarlo Mientras no nos quiten El copyright de la cerveza A mí me sirve Pues darle Sobre todo Las gracias A la asociación De Valladolid Por darnos esta oportunidad De jugar Muchas gracias también A vosotros Por difundir este tipo De contenido Suscribíos a PlayJagger Suscribíos a PlayJagger Compañeros Es el mejor canal De Jagger Que hay en toda España Así que ya sabéis Suscríbete a PlayJagger No lo digo yo No lo digo yo Lo dice él Pues ya está Muchas gracias chicos Un placer No lo digo yo Solo No lo digo yo I want you, I want you Baby, all night, all day I want you, I want you Different times to run to Baby, come to me, ha, 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 give it all to me Baby, come to me, ha, 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 ha Mejor de lo que esperaba, eh, chicos